Y a todo el ritmo, seguimos en Día a Día, es momento de nuestra columna de Imagen y Moda, es momento de recibir a la diosa de Fío, Serrentino, qué placer, qué elegancia, por Dios. Combinadísimos, estamos todos y aparte, pero no tal Black, me encantó. La boca que tenéis en el pecho, ya que vamos a hablar de lápiz de labio. Es un adelanto, exacto, después les pasó todos los datos. Pero muy bien en venir de negro el martes, la verdad que es nuestro día negro. Bueno, nuestro día negro no, nuestro día de negro. Porque venimos vestidos de negro. Sí, es como un dress code. Sí, absolutamente. Pero negro canchero, negro con un poco brillo. Sí, con onda, viste que yo traje lunares hoy. Qué lindo el sujetador que tenés de pelo, qué bueno eso. Ah, mirá qué bonito, no lo había visto. Mostrarlo al revés, no sé si ahí se llega a ver de la cámara. Se llega a ver acá, acá. Que es como cuadrado. En realidad es una colita con broche de plástico, entonces el peinado queda mucho más... Sí, nunca lo he visto. Ah, muy coquete, más coqueto. Sí, muy lindo, muy lindo. No queda tan simple, ¿no? Claro, agrega un detalle. Exacto. Y hablando de efemeris y de cosas, ¿no? Que estuvimos hablando de cosas que tenemos que conmemorar de alguna forma. Es el Día Internacional del Lipstick o Barra Labial. ¿Sabías? ¿Para qué te cuento? El pintalabios, como dicen las niñas. El 29 de julio, exactamente. El 29 es el día oficial. El 29, nos estamos adelantando para que lo sepan. Ah, es el 29. 29 de julio. Es el Día Internacional. Desde el 2016 que se celebra este día. ¿Vieron que tenemos días internacionales de todo lo que podamos imaginar? Sí, me encanta. Pero a mí me encanta que el lápiz labial, la barra labial, tenga su Día Internacional, porque es una pieza, primero, en el mundo de lo que es el mundo de la belleza, el mundo de la moda, el mundo también de la economía, el mercado de la economía. Y en la historia, el lipstick es una referencia, es un ítem dentro de lo que es el mundo del maquillaje que ha marcado un antes y un después. No solamente en tendencias de maquillaje, sino en tendencias de moda. Se lo relaciona también, ahora vamos a charlar a lo largo de la columna, con varias etapas de la historia, con momentos históricos importantes. Y es muy simbólico. Y es muy simbólico. Hay muchas escenas y cosas en películas que la mujer antes de hacer determinadas cosas, se pinta los labios y avanza. En general, ¿qué cosas va a hacer la mujer antes de pintar? Y algo va a encarar, me explico. Algo power. Sí, algo power, exacto. Y sí, en general, bueno, es el Día Mundial del Lipstick, la barra labial, ahí entran, por supuesto, todos los labiales, ¿no? ¡Qué lindo! Hay diferentes texturas de labiales, no solo en barra, los glos también. Pero este Día Internacional también se dispuso porque la barra labial, por ejemplo, al salir de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una importancia muy importante en la población del mundo, y sobre todo de Estados Unidos. ¿Recuerdan cómo, en qué condiciones había quedado este país? Sí, claro. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y si se ponen a navegar en lo que es Google, van a encontrar fotos de mujeres de aquella época, que en general formaban parte de las fuerzas también de la enfermería, y estaban todas maquilladas con los labios rojos. No fue un porqué. No fue algo sin... Antojadizo. Antojadizo. Tenía un motivo. Tenía un motivo. Justamente el labial rojo imitaba al empoderamiento, a salir adelante, a salir de esos días grises, de esos días oscuros. Imagino resultar más agradable... Churchill. Que hoy puede sonar mal, pero a los soldados que la estaban pasando terrible, entonces tener una imagen como más... Sí, sí, sí. El mensaje era ese. Churchill lo decía, beauty is your duty. Es tu deber estar... Tu belleza es tu obligación. Exacto, pero desde el lugar, no de la obligación de la belleza por sí misma, sino porque era una forma de, en esos momentos de tanta tristeza, de familias destruidas, socialmente y económicamente, una población totalmente devastada, mirarse al espejo y encontrar una imagen empoderada. Entonces, de ahí surge también el tema del efecto lipstick, que así es como se lo reconoce, se han estudiado. Muchas relaciones entre la venta de los labiales y épocas de crisis en el mundo, donde las ventas de los labiales se disparan. Eso te iba a preguntar, porque hoy, cuando estabas haciendo la descripción, acertadamente dijiste, tiene que ver mucho con lo económico, y ahí supongo que entra este terreno que comenzás a contar. Se le llama así, de hecho, el efecto lipstick, las industrias Loder, fueron los que desarrollaron este concepto, y es tal cual, lo estudiaron... Loder de estilo de la marca, ¿no es cierto? Exacto. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dio, bueno, ahí empezó, emergieron muchísimas marcas del mundo de la cosmética, justamente a producir más tonos. Dicen que al día de hoy, hay más de 280 tonos de rojos. Imagínate. De rojos. Patentados, exacto. De rojos. Claro, claro. Qué increíble. Es impresionante. Pero bueno, todo esto se disparó, después de la Segunda Guerra Mundial, pero después, se han visto escenarios paralelos, crisis, no sé, en España, en 2009, en 2011, después de la caída de las torres, en momentos dramáticos, de crisis, de crisis económicas, sociales, hay una relación directa, con la venta, en aumento de estas barras labiales. Es como. Y que en general coincide con el tono rojo. Con el cual. O sea, el mayor incremento se da en esa gama de los rojos. Venta de crisis sinónimo de estímulo para seguir, ¿no? Sí. Sería como esa ley motiva. Necesidad de, tú sabes, estaba pensando en el teatro, había un director de teatro que siempre decía que en las peores crisis económicas, al teatro, eran los momentos donde al teatro mejor le iba. Bueno. Por la necesidad de la gente. Y yo recuerdo año 2002, que bueno, todos sabemos que fue una crisis importante. Teatro era una locura. Claro, la necesidad de recreación. En este caso es una necesidad de verse bien. De estar bien. Mientras que también se usaba ese labial para maquillarse los pómulos. los pómulos. Es símbolo también de sanidad, de salud. Entonces, bueno, tiene realmente una connotación súper atractiva desde ese lugar cuando te pones a investigar la historia. No sucedió después de la pandemia, pero por lo que todos sabemos, y lo condicionados que estábamos con el uso del tapabocas, eso es algo que después va a quedar para ser analizado, ¿no? Pero, perdón, voy a decir más de otra persona, nada más un día voy con mi madre, estaba terminando la pandemia, mi madre estaba de tapabocas. Y entonces mi madre va a sacar el tapabocas y se me corrió todo el maquillaje. Y digo, ¿qué haces con los labios pintados abajo del tapabocas? Claro, muchas nos pasaron. Iba a ser el mismo comentario. Claro. ¿Cuántas de nosotras, en algún momento lo hice, de maquillarte de todos modos, pese a tener la mitad del rostro cubierto? claro. Uno a sí mismo se veía. Creo que también se fue un autoestima, ¿no? De si me maquillo, lo luzco, aunque sea para mí misma, aunque nadie me vea, aunque el resto de la gente no me vea, me miro al espejo, tengo labios pintados, genera como, el Evo me autoestima a través del maquillaje. El Evo me autoestima, mi actitud, es un tema de pararse frente a la situación y tener una actitud más proactiva. Un dato que se lo pasamos a las chicas, el hombre dice que se ve tan atraído por los labios rojos, tanto más que con otros tonos, y hay comparaciones, más o menos unos siete segundos, te puede quedar mirando un hombre por tus labios rojos, en comparación a si llevas labios color nude, por ejemplo, que te puede pasar desapercibida. En general, el tono rojo, siempre alguien va a decirte algo del color, ya sea porque se te corrió, porque atrapa la atención, y esto ya lo hemos hablado, el color es un captador de atención, la zona es un captador de atención, la boca es un gran captador de atención, y si le sumás, así es la ecuación, labios rojos, es como que bueno, la ecuación perfecta para atraer. Hay unos que no son brillantes, que son como muy espesos, y muy mate, que es imposible no quedarte mirando. Amo los labios labiales. Sí, son muy impactantes. Y han logrado también, en esta industria de la cosmética, muy lindas texturas que aseguran, eso que tiene una concentración de polvos bastante elevada, para que quede tan mate, justamente, y que no perjudique la hidratación de esa zona, del rostro, que es una semimucosa. Entonces ahora realmente se ven muy buenas formulaciones, no así antes, que usabas un labial mate humedece, te quedaban los labios súper deshidratados, secos. Esmalte sintético, ¿qué te pasa? Claro. Claro, pero si nos remontamos a la historia, y me acordaba, cuando charlamos de los 15, las quinceañeras, ¿se acuerdan que hablamos que en las culturas mayas, y aztecas, estaban todos estos ritos? Bueno, el labial, más allá de que se ve en el antiguo Egipto, los fenicios usaban muchísimo el maquillaje, como un tema de también diferenciar clases sociales. los egipcios. Los mayas y los aztecas, en todo lo que tiene que ver con el maquillaje, también fueron grandes impulsores, grandísimos impulsores, y también, extrayendo de la naturaleza, el labial tiene mucha manteca de carité, manteca de cacao, mantecas, justamente, para humectar, y arcillas, bueno, y colores, pigmentos que también sacaban de los... Naturales, totalmente. Incluso de animales, y bueno, producían esas lacas, con las que se maquillaban, y bueno, hay grandes hitos del mundo de la moda, mujeres de la moda, y del mundo de la historia, en realidad. ¿Qué se los reconoce con el maquillaje? Bueno, puede usar cualquier hombre que tenga ganas, también digo, pero ustedes que sí usan, ¿cambian algo esos que son con pincel, al que es con el lápiz, al que te pones, o a los que tienen sabores, los que no tienen sabor, ¿te cambia? ¿Lo sentís distinto en la boca? ¿Te parece que el labial, yo voy a hablar por mí ahora, y tú te dejo para el final, el labial en la mujer es una experiencia, el labial en sí misma, la textura, el tener los labios humectados, el aroma que tiene el labial, el color, por supuesto que va a estar acorde a cómo estás, a qué tenés puesto, a cómo querés lucir, para qué ocasión, pero sobre todo es una experiencia, tú le das a una niña a elegir productos de maquillaje, y lo primero que te va a querer su labial, el pintalabios, como te dicen las niñas, entonces es como ese producto por excelencia, con el que jugamos, ¿qué pasó? Quiero hablar de color, quiero hablar de salud, y quiero hablar de qué, porque las mujeres no más, que pueda usarlo, y conste que no había visto nada, porque las mujeres, vamos a abrir la cabeza, tu toro de piel, que es muy cálido, ese color te va perfecto, porque además viste que tenemos, en general cuando nos maquillamos, la boquita cambia, la actitud cambia de la boca, pero capaz que la barba no, pero te ayuda, te da como, capaz que probar en alguien que no tenga barba, pero a veces te quiero ver cómo lo aplicas primero, ¿quién no tiene barba? Bueno, tengan en cuenta de no apretarlo mucho, ¿no? Muy bien, y es biselado, y es biselado, es biselado después, bueno, ¡ay, me encanta! Si la cámara me acompaña, eso depende, depende del labial, si la cámara, acá ni aparezca, si la cámara me acompaña, porque en el día internacional, del lápiz labial, ¿por qué? Las mujeres lo usan, Julita, ponete la cámara al hombro, ay Dios mío, Julita, por favor, y ve acá Julio Moreno, no, no, porque claro, yo te enseño, te va a quedar bellísimo, en el antiguo Egipto, los que más usaban eran los hombres, ¿eh? No, yo como mañana, y les cuento a los romanos, ahí está, ¿cómo explicás esto? ¿Cómo mañana explico esto en la oficina? Explícame vos. Ay, hay tantas cosas tan difíciles, hay que abrir la cabeza, hay que abrir la cabeza. Están hermosos los dos, ¿qué gusto tiene? Tiene como gustito, claro, vení que te voy a elegir, porque te quedó acá un touch por fuera, que no queda bien, ¿viste? Ahí está, perfecto, efecto gasaya, ¿te animás a delinearme también? Porque así como ya que aprovechamos y me agarrajo la boca. ¿Sabés cómo se llama este puntito de acá, esta cuenquita de acá? ¿Cómo se llama? El arco de cupido. ¿El arco de cupido? Porque tiene forma de corazón. Tiene forma de corazón, exactamente. ¿No te diste cuenta? Cuando las mujeres se maquillaban la boquita. Te maquillaste muy bien el arco de cupido. Pero qué rico de gusto que es esto. Hermoso. Bueno, gracias por los tips de toda la semana, Fío, querida, realmente. Acuérdense, el 29 de julio, todos salen más encantados. Nos encantó totalmente conmemorar el día del lipstick, obviamente de la barra labial del lápiz, de labio pinta, de labios. Me encantó hablar del color rojo que me fascina, así que gracias por tu visita. Por favor. Estás diosísima, como siempre. Muchas gracias. Será un placer recibirte en los próximos días. Seguramente. Claramente. Así será. Y un día terminé con los labios pintados, sentado en la televisión. La próxima voy a hablar de las pestañas, así que me imagino que van a... Me encantó. Estoy inventando, estoy inventando temáticas, pero bueno. Es momento de despedirme, es momento de irme a BTV Noticias. Sí, señor, los espero 18.45. Quedan en la gratísima compañía de mis queridos Miguel y también de Julito, que está muy hermoso al momento del día de hoy. ¿Te puedo pedir algo? Un beso grande. Descontalo. Extrañanos. Dale un beso, Marta. Hasta mañana.